Bueno, queremos invitarlos al show que vamos a dar este sábado 26 en Moscato para escuchar un repertorio que se va a tratar de canciones que nos acompañaron desde nuestra adolescencia con Luchi hasta el día de hoy un poco de rock nacional, de trova, de folclore, algún que otro tango así que bueno, los esperamos para que nos acompañen 22 y 30 horas Bueno, como dice Geli, te esperamos, queremos compartir con vos una linda noche con la gente amiga de Moscato y bueno, la idea es que pasemos un rato juntos cantando y compartiendo esto tan lindo que es la música como ella dijo, los esperamos a todos el costo del derecho a espectáculo es de 50 pesos y pueden hacer reservas, reservar sus lugares si tienen ganas al 44 40 81, ahí en Moscato 44 40 81 o pasar por Buenos Aires y Ramón Franco Bueno, y vamos a contar con la presencia de invitados especiales nos va a acompañar Pablo Rocha con algunos temas que hicimos en algún momento juntos y una sorpresa especial que bueno, ya fue presentada en otra oportunidad que es Chiara, mi hija pero bueno, en esta oportunidad nos va a acompañar también para cantar temas agradables así que bueno, los esperamos a todos el sábado 26, 10 y media de la noche más o menos te esperamos allá